No quiero sentir cada mañana tu pie junto a mi Sé que no puedo pedir ya tantas cosas bonitas al cielo Déjame llevar una noche más las riendas que tu y yo Ay, ya vamos tan dentro, tan dentro y dentro del corazón Y en la mañana cuando llegue el sol y estés junto a mi Comprenderé que ya nunca jamás tendré que pedir Cosa bonita y el cielo Y es que ya tengo yo tu querer y yo tengo tu pasión Tengo tu corazón y yo quisiera saber si esto es una ilusión Es un sueño Yo siento que mi alma solamente necesita y un pellico de tu huevo Y con solo una sonrisa se parte mi corazón Te llevas toda mi vida Ay, chamo De nuevo yo mi alma solamente necesita y un pellico de tu huevo Y de nuevo una sonrisa se parte mi corazón Te llevas toda mi vida Ay, chamo Ay, chamo Yo soy de ti, de ti, de ti, de ti Hasta que la muerte llene Yo soy de ti, de ti, de ti, de ti Yo soy de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Y si me hubiera pedido yo pediría una vida por ti Sin que tendré que apuntar el color más bonito Que el cielo Yo tengo que dar al lugar Las riendas que tú y yo Ay, ya vamos a tenerlo también Dentro del corazón Y en la mañana cuando llegue el sol Y en el camino Con el dede que ya nunca la muerte tendré que partir Por su abidita Ya el cielo Y es que ya tengo tu querer Y yo tengo tu pasión Tengo tu corazón Y yo quisiera saber si esto es una ilusión O es un sueño ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias!